Hola, soy Freddy Castellanos, instructor. Cuando usted está realizando proyectos con una gran cantidad de marcos de madera, quieres obtener resultados precisos sin reducir la productividad. Estas nuevas hojas de lija 3M ProGrade Precision con respaldo No Sleep Grip tienen una combinación de tecnología de granos en forma de precisión y el respaldo No Sleep Grip de agarre antideslizante y al acabar 3M ProGrade Precision y No Sleep Grip no descoloran ni quema la madera y le dará resultados de calidad. El respaldo No Agarre Antideslizante reduce fatiga de la mano ya que no se resbala o se desliza y dura 10 veces más que el papel de lija convencional.